3, 2 Hola como estan? Konnichiwa Yo soy Paulazo y bienvenido a otro nuevo videazo Para los que son nuevos en el canal Yo me llamo Paulazo Tengo 16 años viviendo en Japón Y estoy casado con japonesa En este video les voy a mostrar Que desayuno Un japonés Justamente ahora yo me desperte Y no había nada para desayunar a Senoyapan Y entonces He decidido ir a comer algo afuera Así que acompáñenme Bueno dependiendo de la casa o de la persona Como en todos lados Hay unos que comen pan Otros que comen huevo Salchichas o arroz Aquí en Japón Antiguamente comían arroz Ya sea con pescado O con Nato Que son unos frejoles Así no se como Bueno ahorita les voy a mostrar Porque vamos a ir afuera Para una tienda A comer A desayunar Así que les voy a mostrar Ahora me desperté Y no había más que un pan Entonces para que coma Mi hija y mi esposa Obvio que no van a comer solo un pan Entonces como Más que todo mi esposa Con mi hija Comen siempre arroz Uy estaba así en mi heladera Ahora Arroz con ya sea carne O Yogur O pescado Porque ella más es de comer pescado Y arroz Que de comer pan Entonces por eso he decidido Ir afuera y mostrarles Que comen los japoneses De desayuno Bueno ya estoy listo Con mi barbijo Y mi mochila Así que Acompáñenme Bueno no hemos venido Aquí afuera De un convinistor Porque aquí hay gente Que compra su Su café O sus panes Para grabar un poquito Aquí hay café De diferente tipo Y precio Aquí abajo hay Limonadas A la derecha Tenemos los té verdes Hay diferentes precios Y diferente sabor Para cada gusto Ahora vamos a ver Al lado Donde venden los panes Que también hay Para diferente sabor También precio De cada pan Hay dulces Otros salados Hay unos que incluso Vienen con pastas Con yakisoba Pizza Vamos a la esquina De los bonigiri Y también sándwich Aquí hay onigiri De todo tipo A mi el que más me gusta Es el de tsunamayo Que es el atún Con mayonesa Que es ese Bueno ahora estamos Aquí afuera De esta tienda Que a mi me gusta mucho Llamatsuya Que ustedes la reconocen Por este color Al medio amarillo Y aquí tienen desayuno Hay diferentes tipos Y diferentes precios Creo que el más caro Bueno el más caro Creo que es este Los desayunos Están aquí abajo No puede ser que sean tan caros Y el más caro es este De 460 yenes Que son como 4 dólares con 50 centavos Que es de un pescado Salmón Con sopa Aquí le dice Mitoshiro Y aquí Esto lo pueden cambiar Ya sea por carne Aquí está Carne o tofu O esta cosa Que es torotoro No sé qué Y el nato Que no me gusta Y el más barato Es de 290 yen Que son casi 3 dólares Que como ven ahí Es el arroz Su sopa Que es el mitoshiro Huevo crudo Que esto le echan aquí Al arroz y lo baten Que a mi no me gusta Y esta cosa Siempre lo pueden cambiar ¿No? Como lo digo Por cualquiera de estas Y aquí el que más me gusta Y el que vamos a comer ahora Es este Que es el Sosegi Eku Teichoku Creo que es Que es de Como pueden ver ahí Huevo Una salchicha Ensalada Yo voy a escoger La carne Obvio El mitoshiro Y el arroz Está en 410 yenes Son casi 4 dólares Y si quieren Dos huevos Vale 460 yenes A ver Espero que me dejen Grabar adentro ¿No? Y aquí no solo Tiene desayuno Tiene diferentes cosas ¿No? Pero bueno Vamos a entrar Hay que comprar ticket Adentro Entramos Nos ponemos alcohol Ahora vamos a comprar El ticket Vamos a Escoger Si a la izquierda Es para comer Aquí Y a la derecha Es para llevar Como ven Es todo Con las máquinas Uno Sin saber Japones Solo Escoge lo que Quiere comer El precio Pone el dinero Y aprieta el botón Y ya Se siente en su lugar Y vienen Y le da el ticket Y ya está Ahí ese botón Es el cambio Que dice Katakana Otsuri Vas y te sientas En un lugar libre Y esperas que venga El mesero Y le das Tu ticket Yo desde que empezó La pandemia Hace más de 7 meses Que no voy a un restaurante Vamos a comer Y el mesero Te trae tu agua Y te da la mitad De el ticket Tu recibo En cada mesa Tenemos el set De los Dressing Que son Como se le dice Salsa Para echarle A tu ensalada Y aquí no tenía Palito Y yo dije ¿Y esto qué es? Decía yo Porque ahí se guardan Los palitos Pero no hay Y después me fijó Otra mesa Que tampoco las tenía Esto me gusta También echarle Creo que es rábano Si no me equivoco Hable que me corrija Y aquí se ve Que los clientes Están separados Por un plástico Viene y trae La charola Y dice O matase shimasta Que significa Lo siento Por haberte hecho Esperar Bueno aquí me trajeron Mi desayuno Como lo ven Arroz Salchicha Que no la veo Muy cocida Huevo Ensalada La carne Estas son Unas verduritas Talcón creo Pepino Y repollo Creo Esto es el nori Y la sopa Que viene tapada Porque también Que no se imprime Y me da cuenta Que aquí Los alas Confrían palitos Y será porque Todo no va a revolver Entonces ahora Lo vienen acá Para cada uno Para que no toquen Los palitos Vamos a comer Bueno a mi me gusta Echarle a la ensalada Esta salsa Que es la salsa Frenchy Francesa Que es media agria Media dulce Un poco de salada También un poquito Marroz Y esta cosa Rosada Creo que es el Taichung No sé qué cosa es También es media Un poco duro Agri dulce Así El arroz Para dar de color Y sabor Para mezclan Saben que el arroz Blanco no tiene sabor También tiene salada De hecho Un poco Y se ve más colorido Y también Este que es Un picante Chimis Disculpen que no puedo Lo corto Porque estamos A interrumpir Y por ahí Me sacan Si queremos A plantarle Algo Es ahí Chimis Un poco de salada Y 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 Aquí está la sopita que le dicen al miso shiro, como está ahí, hay que meterla para que se muestre el sabor. Y esta sopa es re deliciosa, para poder limpiar, porque como está limpita, está limpita. Aprovecho. Bueno, ya la acabé. Generalmente yo la acabo todo, pero no se me estaba lleno, y se la he dejado la sopa y un poco de arroz. Aprovecho. Bueno, ya acabé de comer, les voy a dar mi opinión del desayuno. Yo le voy a poner de 5 al 0, ¿cuántos puntos le doy? Bueno, al entrar a estos lugares de comida rápida, siempre ellos te dicen ir a Shaimase, que es como bienvenida. Tú compras tu ticket, se lo das a él, te sientas y esperas más o menos unos 5 minutos. Ahora él tardó porque parece que era nuevo. Entonces tardó más de lo... porque siempre traen rápido. Bueno, y comí todo, la carne estaba... estaba bien, ¿no? Solo que hay que comer rápido porque los aires estaban fuertes, fríos, y se enfría rápido la comida. El huevo estaba medio frío. La sopa estaba bien, ¿no? Pero bueno, le voy a poner 3 puntos de 5. Porque, no sé, después de tiempo creo que ya no me gustó mucho comer, porque antes yo comía... Desayunaba eso, ¿no? Cuando iba al trabajo, antes de ir al trabajo. Hay otras personas que van a desayunar al McDonald's porque también es barato. Se compran su café y su... su hamburguesa, o no sé, ¿no? O otros van a Starbucks, o a tomar un café, o simplemente hay unos que ni siquiera desayunan. Bueno, gracias por ver el video. Espero les haya gustado del desayuno... Como es el desayuno aquí en Japón. Por favor suscríbanse a mi canal, denle like si les gustó. También les invito a pasar por mi página de Facebook, Paulazo Tokio, e Instagram, Paulazo77. Para ver fotos y otros videos que hago en vivo por allá, ¿no? O directos. Gracias, chau. Chau. Chau.